Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Critican a conductores de hoy por trato clasista a trabajadora de Julián Gil. Los conductores de hoy fueron tachados de clasistas por su audiencia debido al trato que recibió Catita, la trabajadora más querida de Julián Gil. Catalina Trejo, mejor conocida como Catita, ha estado al servicio del argentino por más de 10 años y se ha ganado el cariño de los fans del actor gracias a que es ingeniosa, divertida y espontánea. En agosto pasado, Julián Gil compartió a través de Facebook una publicación en la que mencionó lo importante que era Catita en su vida. Hace 10 años llegué a México y esta hermosa familia me adoptó. Catita es de esos ángeles que llegan a tu vida y se quedan para siempre. A principios de noviembre, el actor compartió a través de sus Instagram Stories algunas fotos y videos en los que aparece en compañía de Catita, y ante las cámaras de hoy aseguró que siempre está al pendiente de él y lo ha aconsejado para lidiar con los escándalos que ha protagonizado en su carrera artística. Este miércoles, Catita fue invitada al matutino de Televisa para que revelara algunas intimidades del argentino. Sin embargo, lo que llamó la atención de la audiencia fue que portó un delantal azul con el logotipo de hoy durante la emisión. El hecho causó indignación entre los televidentes debido a que Catita no utiliza ningún uniforme cuando atiende a Julián Gil en su casa, como lo ha demostrado en los videos de su propia cuenta de Instagram, por lo que señalaron que fue inapropiado por parte de la producción del programa. Aunque los presentadores de hoy señalaron la importancia que Catita tiene en la vida de Julián Gil y señalaron que es una de las pocas personas que ha demostrado lealtad al actor, la audiencia criticó al elenco y lo tacharon de clasista, pues no le agradó que la mujer participara en varios segmentos de la emisión con el mandil puesto. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!